Este sábado 9, como dijimos bien, estamos haciendo en las redes sociales las publicaciones. A partir de las 9, de 9 a 12 en la Plaza Rivadavia, estamos llamando a quien quiera concurrir. Solamente tiene que presentarse con DNI, o sea, no pedimos más nada que eso, solamente por seguridad, cuestiones de seguridad, de hacer bien las cosas, de trabajar bien. Invitar a aquel ciudadano que quiera contribuir con este aporte que está haciendo el presidente Javier Milay, a la sociedad, para quien quiera aportar alguna idea, algún proyecto, nosotros estaremos ahí para escucharlo y, obviamente, compartir y debatir. Bueno, y para que la gente los identifique en el lugar ahí de la plaza, que ubique el stand. Exactamente, vamos a estar en un stand, vamos a estar en la mayoría o gran parte del equipo, vamos a estar ahí presentes, depende el día, obviamente, del clima, nos vamos a abocar ahí en la mejor ubicación que tengamos. ¿Teniendo en cuenta, bueno, lo que fue la elección aquí en la ciudad, ¿tienen expectativas de que la gente se acerque? La verdad que las expectativas son grandes, porque no es por nada, pero yo agradezco en lo personal, te hablo, de esta oportunidad que se me dio de estar en este grupo, que es maravilloso, lo estoy conociendo ahora. Y, más que nada, la expectativa y la esperanza están a nivel nacional, por lo que está haciendo Javier, que para mí y para nuestro criterio es lo que se debe hacer en este país y lo está haciendo muy bien. Entonces, creo que la gente está confiando en él y, bueno, más que nada, a partir de Javier y después de lo que es Romina Díez, que es nuestra diputada nacional y nuestra referente acá en la provincia, tenemos el lineamiento y estamos convencidos que la gente se va a acercar porque está creyendo en él. Y justamente, digamos, arrancó con la figura de Javier, propiamente dicha, y hoy ya se puede hablar casi de un partido a nivel nacional. Exacto. Sin ir más lejos, nosotros, de mi parte y de un par de compañeros míos, en lo personal quiero decir, y de un par de compañeros míos, estuvimos el sábado, el fin de semana, en Santa Fe, donde se oficializó La Libertad Avanza como partido provincial, y más que nada nacional, que ya hace un par de semanas atrás también lo oficializaron. Y, como te decía hoy, estamos muy orgullosos porque esto se inició con dos personas, que son Javier y Victoria, y hoy en día ya somos un partido nacional, y, bueno, estamos preparándonos y por eso queremos invitar a la gente que se acerque para ampliar esta familia, que nos consideramos una familia. ¿Recordamos día, hora y lugar? Exacto. El sábado 9, en la plaza de Rivadavia, acá en Firmato, obviamente, y vamos a estar ahí presentes con todo el equipo.